¡Suscríbete! 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 para el parálympec de maquillaje de ministros de justicia fédérale en el momento la registro la registro legal y en abida mediante fédérale basado a pirona niña categoria ya niña fédérale sondas y depol en el presidente laurea atleta never compete a categoría me ya honor me vaso es que hay un trabajo en el 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 trabajo de la investigación, en el trabajo en el trabajo de la gente, en la parte de la gente, en la gente Presidente, como he decidido a la gente, desde el 2011 a la gente, presidente de la ¿Qué es lo que se dice? Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. En el año 2017, después de haber estado en la FEDERSA, en el Ministerio de Justicia, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es la actividad? Sí, la actividad es muy bien. 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 En esta actividad, la actividad es muy bien. El programa de actividad es muy bien. Gracias, Presidente. Muchas gracias por el equipo. Las que estamos entrenando en el equipo. Las que estamos entrenando en el equipo. El amount de actividad es todo el equipo. Y al cliente también lo hacen. Pero solo en el equipo, para no tener cuidado. en el mundo se descanso y la la otra. Pero no hay una parte de los entrenadores de los entrenadores. ¿Cuándo se conoce los entrenadores de FEDERSA? ¿Involuyen a los entrenadores de FEDERSA? ¿Eso es lo que hicieron? ¿Lo hicieron? Lo hicieron, lo hicieron. ¿No? Lo hicieron, lo hicieron. ¿No? ¿No? ¿No hicieron los entrenadores de FEDERSA? Hiddo que la gente ha llegado a la zona. Lo que nos dicen es que el entrenador, y los atletes que están en el barrio, tienen que tomar informaciones que tienen que llegar a la batalla. O sea, los que son los pasos, tienen que ayudar para, y la resistencia de entrenamiento. Entonces, los que son los entrenamientos de entrenamiento. Gracias, Presidente. 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 Gracias. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias, Presidente. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? en la parte mc la trinula en la casa en la parte 3 no la parte tamba de sportone telas mental dari hojasan ita tente es forse itenia batida osana ita los la presiden ho tu presidenosa maya osanet maine dalang kata-kita la uberte lo jengkata tente osan himita treno salaita tinggal para adukti atleta y jidak faham en la ufidiazpresidente beli hatene eh i hati No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.